El Consejero Presidencial El Consejero Presidencial El Consejero aseguró que solo uno de cada 10 familias tiene servicios de agua y alcantarillado en estos territorios. Tenemos que ordenar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Durante esta administración de los 16 hemos terminado 14. Hemos focalizado recursos. Tenemos en este momento más de un billón de pesos en ejecución en esas obras. Pero necesitamos que todos trabajemos para los PDET. Durante esta jornada institucional se entregarán obras priorizadas por las comunidades rurales y se realizarán conversatorios para generar conciencia sobre la importancia de adoptar este instrumento para el progreso de las regiones más afectadas por la violencia. Diez departamentos golpeados por la violencia se verán beneficiados con 191 mil millones para el desarrollo de obras. Los recursos van a beneficiar a más de 100 mil personas. Fueron aprobados millonarios recursos para 10 regiones del país afectadas por la violencia. El Catatumbo, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cesar y Tolima serán los territorios beneficiados. Hemos aprobado más de 23 proyectos por más de 190 mil millones de pesos, 15 de esos para municipios PDET. Estamos presentes en todas las actividades. Hay proyectos para vías, hay proyectos para puentes, hay proyectos de acueducto, hay proyectos de alcantarillado. Dentro del alcance de los proyectos se contempla la construcción de 32 kilómetros de placa huella, 5 kilómetros de vías secundarias, un puente vehicular de 90 metros, 4 acueductos y 4 alcantarillados. El consejero Archila destacó el volumen de los recursos asignados y resaltó los esfuerzos del gobierno para impulsar el desarrollo y la equidad en los territorios más golpeados.